Aquí no estoy de nada, de tras una fachada, de ganas, con todas y destinos Yo, que es muy difícil y determinado, contigo todo ha sido diferente Es tu mano de mi niño, parece que tu vida, se le cumple ya de la mente Con los pechos de mi mamá, somos amigos, y me lo meto a nadie En la calle ya pita el mundo, años 7, Manny, años 7 Tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida Te amo